¡Aplausos! Aplausos 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 Navidad es un día de alegría y felicidad. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plaza fina. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven porque era el nacido. Ven en mi bebé, ven en mi cabello, ven en mi bebé, los peces en el río porque era el nacido. Era Rodolfo Reno, que tenía la nariz roja con la grana y de un río singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo, Solis que se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. La Rodolfo lo erigió con su singular nariz. Tirando de primero, produjo sensación. Y desde aquel momento, toda una se acabó. ¡Aplausos! Hubo un nacimiento en un rincón de mi casa. Jodores, invasoras, un palaz en la montaña. ¡Ay, vive, rey, herodes! ¡Ay, vive, insolados! Todos están esperando que lleguen los reyes lados. ¡Ale, bonitito! 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 ¡Ale, bon que para las fiestas la noche tan bien. Veinticinco de diciembre, pum, pum, pum. Veinticinco de diciembre, pum, pum, pum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, la oscarita de rosa parece una flor hermosa, pum, pum, pum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, la oscarita de rosa parece una flor hermosa, pum, pum, pum. Gracias.